Desde el 28 de agosto se abrieron las puertas al público de las nuevas instalaciones del Consejo de la Judicatura de Napo, una obra del Gobierno Nacional que demoró cinco años su construcción. Milton Hidalgo, director de esta dependencia, mediante rueda de prensa, informó cómo se va a fortalecer el servicio de calidad y eficiencia, optimizando la celeridad de los procesos judiciales. Yo pienso que ese es el servicio, el digno servicio que debe entregarse a la ciudadanía de nuestra provincia de Napo, al cantón Tena. Y obviamente es a nivel nacional, la prestación del servicio es para todos en definitiva. Estamos en un área bastante amplia, bastante grande, que consta de dos torres, torres que estamos hablando de más de 7 mil metros cuadrados de construcción, dentro de un área de una extensión de terreno de más de 5 mil metros cuadrados. Estamos ubicados acá en un sector populoso, de un barrio populoso de nuestro cantón Tena, como es el barrio Plan La Salud. Son alrededor de 85 servidores judiciales que forma parte de esta institución pública, en la cual se concentran ocho servicios existentes. Corte provincial para el Tribunal de Garantías Penales, para las unidades penales, para las unidades civiles, para las unidades de familia, niñas y adolescencia. Y también tenemos en la parte baja un espacio muy adecuado, muy importante también para lo que es mediación. Algo muy interesante es que en estas instalaciones existe una sala lúdica, donde los padres de familia que acuden con sus hijos a realizar algún trámite, puedan hacer uso de ella. Y mientras dure ese proceso, entonces los niños van a estar en esta aula, donde que recibirán atención social, se dedicarán a hacer dibujitos, juguetes. Todavía estamos recién empezando, nos falta mucho, pero vamos a avanzar. Y para fortalecer el servicio de justicia en la provincia, se concentran otras instituciones en este complejo judicial, como el ECU 911, Defensoría Pública, Fiscalía, Policía y entre otras. Los servidores públicos están felices por formar parte de este nuevo modelo de servicio para la ciudadanía. Es gustosa de poder dar un mejor servicio a la ciudadanía, para poderles atender con todos los trámites que vienen día a día. Pues en realidad es algo muy enriquecedor y creo que es algo muy beneficioso para nuestra ciudadanía, para poder prestarles de mejor manera el servicio. Está súper bien en las instalaciones más cómodas que en el otro Consejo de la Judicatura. La construcción de este complejo judicial tuvo una inversión de 13 millones de dólares y beneficiará a más de 12 mil habitantes de la provincia. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.